hola viajantes buenos días bueno estoy aquí delante de las puertas del palacio de halpturn perdonad que no sé hablar no sé hablar pero bueno ya estáis acostumbrados como veis hoy vengo a visitar la exposición de vestidos sobre sí 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 los vestidos de una emperatriz exposición en el castillo de halpturn del 8 de abril al 26 de octubre de 2022 los martes martes a domingo y los días de fiesta de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí la veis ella con el traje de coronación húngara preciosa bueno esto está básicamente en la pampa vale yo he venido a viena un coche y desde viena he cogido un tren es una hora y pico desde viena entonces vamos a bueno voy a entrar ahora bueno es que todavía no está abierto vale he llegado un poco antes nos voy a saludar ya que estoy aquí hola viajantes creo que tengo todo el solazo pero bueno entonces yo he venido un poquito antes de la hora de apertura más que nada por la edad he llegado con él con el tren así se me ve con sí sí he llegado con el tren con el coche cama que no sé si os voy a enseñar porque he llegado con el coche cama nuevo con los coches en el que yo vengo normalmente de litera pero ahora con el nuevo entonces os lo voy a enseñar en fotos y tal no sé si lo habréis visto ya pero si no los voy a enseñar entonces voy a esperar un poquito a que abran y voy a entrar a enseñaros el castillo por fuera los jardines lo que pueda enseñaros y lo que pueda enseñar de la exposición que por lo que me han dicho una parte se puede enseñar y una parte no entonces vamos a ver qué os puedo enseñar vamos a vamos a entrar al al castillo al palacio vamos veis que he dejado la puerta y no se venía por este caminito esto sigue estando cerrando os voy a aprovechar ahora que no hay nadie todavía el palacio empieza aquí entonces os voy a enseñar a ver que no me dé todo el sol vale este sería el plano del palacio que veáis cómo es entonces yo estoy ahora mismo aquí vale entonces esta parte del palacio es la sala de los frescos que os lo voy a explicar ahora después vale el vestíbulo y aquí es donde se hacen las las exposiciones vale este palacio se utiliza como sala de exposiciones esta es la parte del restaurante y el hotel todo esto de aquí este sería lo de los vinos la parte que se utiliza perdonad la bicicleta para la zona de los vinos la sala de fiestas 4 y la vinoteca es esta de aquí luego todo lo demás es los jardines está la capillita esa la parte barroca está aquí es por donde yo entrado entonces todo esto sería y patos por ahí veis esta es la parte del restaurante y el hotel que otra vez él el cartel de la exposición que es la cada equis tiempo pues tiene tiene otras otras exposiciones entonces la que oye la que hay ahora jolín no sé hablar de verdad es la de sí sí pero bueno esto tiene siempre otro tipo de exposiciones entonces voy a acercarme voy a aprovechar si os digo está de momento está cerrado porque abren a las 10 ahora mismo son las 10 menos menos 20 una cosa así entonces vamos a ver voy a acercarme para que aprovechando que no hay nadie así lo podemos ver en en toda la con toda la tranquilidad lo veis aquí no sé si está empezando a levantarse aire voy a intentarlo y si no pues quito el sonido y lo oculto después para mí a poner delante para que lo veis aquí sí sí cuja en aunque bota hay una una oferta de tarta de sí 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 pues me voy a poner aquí a ver que lo lo veáis de frente a ver os cuento este palacio es un palacio barroco que está al este del lago noisil y fue construido entre 1701 y 1711 por johan lucas von hilte bravo valera el pabellón de caza del emperador carlos sexto vale luego su hija la empera vamos su hija maría teresa lo renovó vale con el arquitecto no se llamaba este arquitecto y no me acuerdo cómo se llamaba este arquitecto bueno me acuerdo lo pondré porque no acuerdamos mal arquitecto pero vamos que su hija lo lo remodeló para que fue la residencia de verano del duque albert alberto de sajonia texen y de la archiduquesa maría cristina que era hija de maría teresa porque estos dos eran los gobernadores de hungría nosotros estamos muy muy cerca de la frontera con hungría entonces aquí dentro creo que es aquí a la entrada aquí arriba hay un fresco que es de lo poco que queda del original que fue un regalo de bodas para la para la archiduquesa maría cristina para su boda en 1765 es una alegoría de la luz y tal entonces yo creo que es de las pocas cosas originales que quedan porque bueno esto fue saqueado durante la guerra en 1945 y en 1949 hubo un incendio entonces quedó nada más que que la zona del centro se ajustó esto del medio que os digo que es donde queda el fresco entonces es lo único que que se ve luego entonces ya os digo hoy es hoy en día se utiliza para exposiciones y conciertos y luego están los jardines que eso es lo que os voy a enseñar ahora después veis aquí arriba el águila bicéfala de los Habsburgo arriba con la corona el palacio es súper bonito entonces voy a dar la vuelta bueno que veáis esta zona ya os digo esta sería la vinoteca ya que estoy aquí voy a salir por aquí para que lo veáis porque yo creo que los jardines os lo voy a enseñar también antes de entrar a la exposición porque ya que estoy aquí os lo enseño que lo importante o sea a lo que yo he venido hasta aquí es para ver la exposición que además la curadora de la exposición es Katrin Unterreiner que es básicamente la persona que más sabe de Sisi fue directora del museo de Sisi ha escrito varios libros ha salido yo creo que básicamente en cada documental de Sisi que salga sale ella entonces esta es la vinoteca aquí no esta es la vinoteca de aquí perdonad aquí esta es la sala de fiestas aquí veis esta es la cava de vinos y este sería el hotel y el restaurante pues aquí lo veis voy a dar la vuelta para que no se haga demasiado largo voy a salir por aquí voy a hacer justo el otro lado de este palacio bueno pues aquí tenéis la parte de atrás del palacio que como veis es básicamente igual que la parte de delante se sigue viendo el águila este imperial de arriba y entonces aquí veis es que es básicamente igual pero bueno vamos a ver los jardines estos son los jardines barrocos que están básicamente igual desde 1737 veis aquí toda esta zona los jardines son enormes os voy a enseñar nada más que esta zona un poquito porque si no el vídeo va a ser muy muy largo ya de por sí la exhibición es lo que va a ser largo pero bueno para que veáis un poco como es la zona de atrás y bueno ya me voy a ir para la zona de delante para entrar a la exhibición directamente pero bueno por lo menos ya habéis visto un poco los jardines así que vamos a vamos a la exhibición bueno para adentro guau qué bonito bueno 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 nada más llegar pues un saludo un saludo ojo esto tiembla de mara viajar con mara hoy es 14 de abril creo del 22 aquí lo tenéis nada más llegar pues aquí yo creo que es donde se entra sí yo creo que es aquí sí bueno pues esperad voy a por si acaso voy a preguntar corto primero un momento bueno viajantes pues ya tengo ya tengo el billete la entrada vamos a salir por la tienda así que voy a empezar por aquí antes de que vengan los demás para para poder entrar sola hay donde me ha dicho que tengo el billete tengo que entrar con el billete y no sé qué he hecho con el billete seré payasa a ver bueno pues esta es la la entrada esto es la historia del del castillo este de alto el billete mientras tanto voy a ir buscando el billete porque no sé qué he hecho con él el billete no puedo entrar inteligente veis aquí toda la historia del del palacio lo tenéis súper bonito espera voy a cortar un segundito porque es que no encuentro el billete un minuto vale ya está que no hay falta billetes que estoy su normal bueno pues aquí aquí veis es que estoy toda estoy todo emocionada entonces vale si yo la primera aquí lo que pasa que como me he parado pues han entrado ellas ante ellos pero bueno no pasa nada entonces bueno aquí veis posen hoffen aquí veis son pinturas posen hoffen desde lo alto fijaros que bonito esto también es posen hoffen otro cuadro aquí también posen hoffen y ahora que llegamos ya a la primera maravilla esto es la reproducción de un traje de juventud de sisi que además esta es la reproducción del traje en el que es el traje que llevaba sisi en la primera fotografía que hay de ella vale es una fotografía que la hicieron cuando tenía 14 15 años y es la que un poco la que utilizó ludovica para intentar buscarle marido esta soñar una foto de ella llevando este vestido super bonito mira si está aquí estaba pensando yo no habrá una foto si esta foto aquí la ves la isabel duquesa en baviera fotografiada por alois loger en 1852 o 53 aquí la veis llevando este vestido aquí os cuenta un poquito sobre la vida de sisi bueno pues ese vestido esta es la reproducción precioso eh una maravilla bueno yo estoy emocionadísima no sé si me lo estaréis notando pero yo estoy disfrutando como una lagartija al sol esta es otra foto vamos otra pintura de de sisi si me ves ella llegando a viena o algo así esta no viene no viene descrita si ankunft de kaiserbrot en Nustorf eso es cuando sisi llegó a Nustorf que es cuando estaba llegando a viena para casarse lo veis aquí cuando llegó ella a viena ya para o sea llegó al puerto de Nustorf que es el puerto que había en viena vamos y aquí está este traje espectacular y este se supone que es el que llegó el que llegó el que llevaba cuando llegó a lintz el lintz durmió y de lintz ya llegó a de lintz salió a viena fijaros que espectacular madre mía las mangas bordadas este tiene un tono muy similar al de las películas de romy schneider cuando le está dando de de beber a los caballos al principio es el tono así color salmón pero este vestido es más bonito todavía precioso o sea precioso no puedo deciros otra cosa espectacular muy 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 bonito este madre mía no sé cuánto va a durar este vídeo porque es todo espectacular estos son originales de la de la colección privada de Mónica Zletti de esta chica que creo que es la chica ahí se me ha pasado había un cartel aquí que lo explicaba creo que es la chica que aparte de de coleccionista privada perdona te estoy dando todo el reflejo aparte de coleccionista privada es también la que hace las reproducciones de de todos los trajes pues aquí está habla de ella este cuadro es de 1855 entonces veis este cuadro pues aquí está ella con el o sea el traje que lleva en ese cuadro aquí para que veáis cómo es es el los bordados y este es el traje o sea completamente espectacular o sea completamente espectacular fijaros en los bordados que delicados que bonitos son que cinturita por cierto bueno bueno estoy viendo ya el traje de la coronación húngara y me estoy empezando a gabear ya maravilloso eh aquí pone estos son originales también estos son bordados de la parte de adelante este no se puede mostrar vale este no se puede fotografiar veis cuando pone esto ahí nos enseña sabéis que yo me tengo siempre cuidado de estas cosas yo pregunto siempre veis este cuadro es este entonces ahora vamos a seguir con este vestido wow madre mía bueno os voy a dar una vista así en general para que veáis todo bueno yo estoy aquí babeando pero 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 total uff qué espectáculo fijaros qué vestido fijaros qué vestido madre mía de mi vida perdonad que no diga mucho es que no sé qué decir o sea estoy sin habla fijaros la cola fijaros la cola los bordados de oro este será el bueno las joyas su carnitura esto es una reconstrucción de las joyas vale no son originales y este es el el retrato sobre el que está hecho este vestido entonces este es un retrato de 1855 es que estas joyas son las que están aquí representadas y este traje es este o sea es espectacular el de la coronación húngara por supuesto sabéis que esta esta foto además está hecha está hecha como un mes antes de la coronación fue al sitio este al estudio fotográfico de este señor para hacerse las fotos antes de la coronación entonces este sería la reproducción de ese traje madre mía precioso no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo porque esto está estoy viendo el traje de las estrellas uff concéntrate por dios concéntrate fijaros que espectáculo madre mía una vez que acabe de hacer el vídeo me voy a poner a hacer fotos sabemos que me van a dar aquí como dice la canción las 10 y las 11 la 12 y la 1 las 2 y las 3 estos bordados son no tengo palabras o sea no tengo palabras para describiros este vestidazo guau guau o sea simplemente guau esa es la iglesia de matías en budapest guau o sea simplemente guau estoy sin palabras mi gente sabéis que hablo por los codos pero es que no tengo palabras que os digo o sea viendo esto que os digo madre mía no tengo palabras esto es un cuadro de la coronación veis aquí a Ayula Andrashi así sí a Francisco José Heilem Heilem estas son las joyas de la coronación también es una reconstrucción de Mónica Tzle Tzle es que no sé cómo decirlo perdonad no sé hablar este idioma espectacular y maravilloso o sea esta mujer se merece vamos o sea espectacular veis el primero que hemos visto es como el otro de la foto y este es como este retrato es que este tiene el esto como más más es que no tengo palabras madre mía de mi vida si es que no tengo palabras este se supone si no recuerdo mal que fue con el que recibió la primera vez a una delegación húngara que además fue un regalo de la archiduquesa Sofía este traje o sea se lo regaló Sofía para que recibiera una delegación húngara la primera vez creo recordar eh si no os lo pondré en la en la caja de descripción mira sí lo recibió de la archiduquesa Sofía para recibirme si es que soy perdonad que me eche flores un poco pero es que este es el que os digo con este recibió a la delegación húngara por primera vez es el corpiño este con la falda así como en color salmón bordado madre mía o sea viajantes sabéis que bueno sabéis todos de sobra de mi pasión por sí sabéis que he visitado muchísimas exposiciones sobre sí muchísimas sobre trajes pero como esto nada o sea esto es la mejor exposición sobre trajes de Sisi que he visto en mi vida sin lugar a dudas eh o sea estoy alucinada este traje esto es un traje húngaro seguro pero este no sé no sé de qué es este no no lo conozco realmente no sé deciros pero es precioso también bordado así como con rosas fijaros que bonito si es que el trabajo que esto tiene madre mía de mi vida y luego este es un corpiño rojo este está también aquí también es el traje de corte húngaro pero con el corpiño en rojo es como más sencillo más o menos es el mismo tipo de corte pero más sencillo y con el corpiño en rojo precioso también maravilloso de todas maneras la suerte que he tenido de venirme tan pronto de que de momento sigo sola puedo enseñaros esto con toda la tranquilidad del mundo y ahora sí agárrense los nachos que viene la madre de todos los vestidos o lo que he visto yo me muero yo me muero me muero ay que me da que me da que me da dios mío de mi vida fijaros que maravilla no se me va a oír hablar mucho pero es que no puedo es que no puedo es que no puedo que vestido dios mío de mi arma virgen de la macarena pero esto que es lo que es esto es una maravilla me voy a morir esto es precioso ahora aquí pone la foto esto claro esto es la foto el cuadro sabéis que se lo puso para para la boda de su hermano carlos teodoro que además ese mismo día lo llevaba este mismo vestido lo llevaba su hermana lo llevaba nene también puesto lo que pasa que claro nadie se acuerda y no hizo el mismo efecto ni muchísimo menos claro madre mía que vestidazo aquí están las 27 estrellas de cojert madre mía fijaros que maravilla jolines pues este es el traje de las estrellas y es que no no puedo deciros más no puedo deciros más o sea yo estoy ahora mismo en éxtasis éxtasis total o sea para alguien que adora a Sisi tanto como yo o sea esto es el paraíso espero que os esté gustando tanto como a mí y atención atención ole ole este es el traje de las bodas de plata sabéis que era su traje de novia el traje con el que se casó reconstruido o sea recosido para para adaptarlo a la moda de la época estas son las joyas de rubí de maria antoneta fijaros de todas maneras que maravilla el bordado es el mismo que la la cola nucial que hay en el en el wagenburg wagenburg del sabéis que no hay ningún no hay ningún ninguna foto ni ningún cuadro de cómo era exactamente su de cómo era su traje de novia lo que sí se sabe es que era una parte estaba bordada en hilos de oro y otra parte está bordada en hilos de plata la parte bordada en hilos de plata la podéis ver en maria taferl hay una hay una capa pluvial que se hizo con esa parte de plata y otra parte que también se donó a esta en está en budapest hay otra capa pluvial también con otra parte de hilos de plata y aquí veis esta madre mía qué vestidazo dios mío qué cintura qué cuerpazo qué 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 ves aquí el polisón claro 25 años después ya no era la misma moda pero pero vamos o sea espectacular 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 y no hay más que decir espectacular aquí veis guantes y el abanico esta es colección privada o sea originales aquí este es el cuadro de este famoso madre mía qué espectáculo a ver qué más hay creo que aquí son fotos pues sí aquí le veis con creo que es ella con shadow con el perrillo shadow este es house guard de este perro hay una estatua en la kaiser villa hay una estatua está sentado con la patita así este es house guard otra vez esta es ella con el traje de coronación este retrato también súper famoso de ella con el traje de decoración esta es la estatua que hay en salzburgo delante de la estación esta la tenéis en vídeo y es la misma estatua que está en el aquileion también la es la misma estatua que hay en dos sitios distintos y luego aquí esto lo que pone que que la mayoría de las fotos están retocadas pues estas estas son de 1860 o sea esto es poco después de la boda aquí la veis ya la cara tal esta foto está retocada no es un collage o sea no hay fotos así de lo que es la familia al completo lo veis aquí con Gisela y Rodolfo aquí esa es ella siempre con esa carita tan triste ella en Venecia con los niños también un collage fotografía de 1863 esta es una fotografía retocada lo que pone aquí de 1899 no 1800 es una fotografía retocada esta es la última foto para la que posó sí sí en 1869 y esta se supone que ya es la foto de pues la para su muerte una vez que ya murió pues la foto que repartieron como se llama también está retocada vale esta es la que repartieron para cuando cuando murió no sé cómo se llama qué palabra es esta cuando mirad esto es lo que os decía lo de los frescos que os he dicho al principio que hicieron para la boda de la archiduquesa María Cristina la alegoría de creo que es de la alegría y de la luz esta sala es de lo poco que quedó del original de lo que es el palacio barroco original después del incendio este ya veis este fresco fue un regalo de María Teresa para su hija cuando se casó 1765 esta sala súper bonita veis ahí es la entrada por donde hemos entrado esta es la sala ahora no sé si si habrá algo más que ver aquí cuenta un poco la historia esta soy yo feliz de la vida ah mira este es el fresco a lo vería del tiempo y de la luz ah vale pues yo he dicho de la alegría y de la luz es del tiempo y de la luz pero veis lo he dicho de la emperatriz María Teresa en 1865 joder que buena soy bueno esta soy yo voy a saludar estoy súper feliz esto es un pedazo de exposición que si podéis venir no os la perdáis espectacular ay que más vestidos ay que más vestidos esperarse que hay más vamos para allá vamos para allá a ver que hay más que hay más ay dios mío de mi vida que hay más ay yo me muero este es un traje del Aquileion un traje original del Aquileion en Corfu madre mía este es el Aquileion y esta es la reproducción de de ese traje original porque se suele creerse se dice que una vez después de la muerte de Rodolfo ella solo llevaba negro y eso es no es muy así o sea llevaba negro siempre en Viena eso sí verdad pero cuando estaba alejada de Viena pues era otra cosa era un poco más en plan para que la dejaran en paz porque a una madre que va vestida de negro penando por su hijo pues se la deja en paz pero cuando se alejaba de Viena y estaba más pues sí que se vestía con otros colores entonces en Corfu sí que era un poquito más normal verla con otros colores entonces veis este vestido mucho más ligero mucho más no sé ya montada a caballo aquí la veis delante del castillo de Pozenhofen en 1853 sabéis que ella se hacía coser la falda para que tuviera la caída perfecta os lo comenté una vez mi foto favorita de ella es una que lleva un vestido negro también con el con el pelito este no sé si llevaría un vestido muy parecido a este si no el mismo uno muy parecido fijaros que maravilla de vestidos es el el no sé cómo se llama el sátel esto la silla de montar para damas entonces ella iba es el Aquileion con la estatua de Aquiles ahí se lleva montando a caballo con toda la elegancia del mundo ese traje espectacular luego aquí lo veis también de amazona pero de pie fijaros que bonito madre mía espectacular o sea espectacular es que no tengo otra palabra para definirlo o sea es completa total y absolutamente espectacular maravilloso o sea maravilloso es que no no sé qué otra cosa deciros sé que me vais a decir a lo mejor que me repito mucho o espero que no o sea no os va a aburrir el vídeo porque sé que nos va a aburrir por lo que estáis viendo que a lo mejor mis comentarios si os aburran pero es que no sé qué otra cosa deciros las damas de compañía veis aquí a Ida y aquí Irma que es la que estaba esto ya es en Ginebra esto es un día o dos antes del asesinato entonces esta era la ropa de las damas se supone que es el traje que lleva que lleva Ida en esa foto es un traje típico húngaro fijaros que bonito también súper bonito lo que es muy típico esto de Hungría lo del corpiño este aquí y tal y este es el traje que llevaba Irma en Ginebra con ella cuando pasó lo que pasó claro cómodo para andar porque andaban a una velocidad y desenfreno que era que era una cosa especial entonces aquí los veis el traje también de las damas vuelvo a repetir o sea esta exposición es lo mejor que yo he visto en mi vida o sea espectacular aquí hay libros Francisco José y Sisi recuerdo a la emperatriz András y esto es espectacular aquí aquí dentro no se puede así que ahí no ay que hay mal ay a mí me va a dar un parros aquí dentro estos aquí no aquí sí se puede estos son los corsés la camisa esa que llevaban primero el corsé encima las batas por encima esto me cabe a mí en un brazo yo que soy de cadera ancha los pololos o sea espectacular espectacular ay esto que tengo que ir mirando siempre que no haya nada que ponga aquí no se puede grabar estos son guantes también de la colección privada de esta señora estos son los guantes y esto es la cosa para meterse los guantes no me preguntéis cómo funciona esto pero los enganchas y tiras también originales y más guantes originales que manos más delgaditas yo que tengo los dedos como morcilla de Burgos a mí no me cabe nada de esto este busto es una pasada de bonito fijaros qué bonito madre mía qué bonito qué bonito todo a ver vamos a coger los últimos creo que esto ya son los últimos entonces aquí tenemos los distintos tipos es que esto no sé si se puede tocar yo prefiero no tocar por si acaso los distintos tipos de tela y veis esta es la camisa suiza esto sí me acuerdo yo la cinturita esta que se ponía para marcar a posta la cintura esta es la camisa suiza es un traje de día que lo veis ahí atrás me voy a acercar ahora pero primero que disfrutéis del del traje fijaros los los detalles es espectacular sé que lo he dicho ya 25 millones de veces pero es que que otra palabra utilizaríais vosotros o sea espectacular es que no hay otra palabra para describir esto aquí lo pone el cinturón el cinturón el cinturón bernés la camisa suiza vamos una blusa suiza una blusa suiza aquí la tenéis a ella con la el lazo este bordado esta es de 1866 aquí tenéis el traje de terciopelo terciopelo negro aquí los bolsillos parece un traje sencillo pero no lo es tiene los puños bordados la camisa super bordada los bolsillos el cinturón marcando cintura por supuesto el lazo es bueno tiene también aquí en los en los hombros madre mía esto es esto es una maravilla no sé espectacular y una maravilla es que no sé qué más deciros hay más trajes este aquí lo tenéis también entonces este con las plumas fijaros qué bonito fijaros en mi mano mi mano y su cintura madre mía si es que es aquí este no lleva ni ni polisón ni crinolina ni nada simplemente con caída super elegante este es este de aquí este está pintado después de su muerte este es pintado por joseph copay 1899 una pintura póstuma y este creo que también 1899 me gusta mucho la cara que tiene este es de un húngaro y este es el traje que se supone que lleva en esa pintura fijaros la cantidad de bordados y puntillas y esto tiene que ser súper incómodo de llevar en las manos yo que no soy capaz de llevar nada yo tengo que llevar las manos libres y no 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 uff me agobio o sea yo que soy una persona yo por ejemplo para para limpiar los platos para cocinar o sea yo me tengo que remangar yo tengo que tener las manos libres y no me ataco yo llevar eso ahí colgando no podría un abanico de plumas 1890 o sea la cantidad de cosas que tiene esta señora o sea yo vamos me postro ante ella los abanicos con los que siempre se con los que siempre se tapaba otro abanico de plumas los bordados estos para taparse el decote fijaros bordados estos con hilos de oro que bonito son telas bordadas bueno yo no sé vosotros qué es lo que pensáis pero yo estoy aquí alucinada o sea yo me quedaba acá la ginebra claro esto tenía que ser claro esto es el atentado de ginebra veis el el agujero que hizo le hizo el estilete sabéis que cuando la enterraron la enterraron con la misma falda que llevaba y o sea le cambiaron la camisa la camisa si la devolvieron a viena pero la misma camisa o sea la misma falda que llevaba el mismo peinado que llevaba ese día simplemente le cambiaron la camisa y con lo que llevaba la enterraron porque la metieron en el en el ataúd en ginebra y ya ese ataúd no se volvió a abrir solamente cuando en los capuchinos ya dentro de la de la cripta de los capuchinos abrieron una ventanita en el ataúd para que su hermana creo que fue matilde matilde sí la reconociera lo que es una ventanita que se abrió pero nadie más no la no la ni siquiera francisco josea ni sus hijas de hecho maría valeria dejó en su diario escrito que menos mal que tía spatz había sido la que lo la había visto porque ella no sabe si si hubiera podido hacerlo así que que veis se supone que es la reproducción de lo que llevaba si si en en ginebra que el día que tenéis en el canal de todas maneras también vídeo de ginebra en todo todos los sitios en lo que pasó en la habitación del hotel ginebra en todos los lugares todo eso lo tenéis luego tenéis aquí esto que es lo que es ah la cruz que con la que llevaba en sus manos cuando murió se supone es lo que dice lo que pone aquí en la es la cruz que llevaba en sus manos cuando murió luego aquí esta es la misma que hemos visto antes esta es la que la que se tituló utilizó para el monumento en salzburgo y en el afileyo en recordar que es el mismo y esto es uno de los que se pensó en hacer cuando se pensó en hacer el el monumento se pensó en ese esto es cuando la estaban llevando a enterrar y este es el arma homicida este es el este es el punzón con el que Luquén y la asesinó perdón, me da el reflejo de la cámara pero me quiero acercar que lo veáis no, si me acerco no se ve a ver si lo hago desde atrás mejor con este punzón que había hecho él a mano fue asesinó a Luquén y a la emperatriz aquí lo veis pues aquí acaba la acaba la exposición ya salimos a la a la tienda de souvenirs y bueno me voy a despedir me voy a despedir como Dios manda voy a dar aquí la vuelta perdonad que lleve la máscara pero sabéis que yo siempre me me junto a las normas viajantes la mejor exposición de Sisi que yo he visto en mi vida o sea sin lugar a dudas espectacular si tenéis la oportunidad está hasta octubre escaparos aquí porque es absolutamente espectacular yo ahora en cuanto acabe el vídeo voy a ir a hacer 3 millones de fotos las compartiré las compartiré en Facebook y en Instagram y de verdad esto es maravilloso o sea estupendo no tengo palabras espero que os haya gustado que no se os haya hecho demasiado largo el vídeo y nada aquí con Sisi me despido hasta el próximo un saludo